Con Plenilunio lo que queremos es una ciudad animada, una ciudad donde las familias disfruten. Las actividades que hoy se han preparado, casi todas, están pensadas en los jóvenes y en los niños y niñas, para disfrutar en la calle, para disfrutar en familia. La edición marcada por la cantidad de actividades y las muchas personas y particulares que han participado de esta edición. Ha habido muchísima gente que ha decidido venir a la ciudad y vestirse y a pasar un rato muy agradable en familia y disfrutar de ella. ¡Suscríbete al canal!